Opiniones de la empresa Salud Digna Tonaltecas. Yo quiero saber cuú costo tienen la radiografía de 237 as de cadera y cuú necesito presentar al ir. Hoy mi compa, tilde ducentésima cuadragésima primera tuvo cita a la 13,40 para ureco pelvico son las 14,44 y toda tilde ducentésima trigésima séptima no la pasan si supieran lo que se siente traer más de una hora la vejiga llena por eso no vamos al IMSS y es peor o lo mismo. Hola acá tal bien de tilde ducentésima trigésima séptima quisiera saber si tienes ex tilde 225 menes de embarazo, BH, QSE, EGO, Grupo y RH, VDR, LIG, TSJ, T3, T4 y cuánto me sal de R tilde ducentésima trigésima séptima todo gracias. Hola quisiera saber si también tienen ginecólogo o hay entonala. Hola buenas tardes quisiera saber si me pudieran dar precio de un ultrasonido abdominal, tiroideo y pelvico porfa. Me podrían decir si cuentan con estacionamiento, tengo cita el próximo jueves. Gracias. Muy buena Atensi, tilde 243 N, equipo de primera y recomendado por mi doctor, precios muy Econ, tilde 243 micos.